Bueno chavales, pues bienvenidos a Cat Mario y vamos a jugar porque parece un juego bastante interesante Y... vamos a ver, vamos a ver que tal, vamos a quitar esto primeramente, vale Ok Vale De lujo, ok, saltamos por aquí A ver Uy, bien, bien Gigi, vale, tenemos que esquivar ese bloque pasando por arriba, vale Vamos Ok Vale, no pasa nada, no pasa nada chavales Vale, 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 por aquí Cuidado que aquí, no tío, no lo he visto Ay Bueno, venga Sigamos Vale Ahora sí me acuerdo porque sé que está eso ahí Ajá Cuidado con esto Vaya cara tiene Por aquí Y ahora tenemos que saltar el bloque que está justamente aquí Vale Cuidado, cuidado, cuidado El champiñón Que nos hacemos grandes Uy, he crecido mucho Vale, esperamos a que esos caigan Son muñequillos Vamos Vale, aquí está la bandera Bien Vale, ya apareceremos desde aquí Venga Sigamos Uy, tío No echa para atrás No echa para atrás Bueno Sigamos Sigamos Que ahora estamos con la bandera esa Y ya sé Por donde hay que pasar Y por donde no Oh Oh Eh ¿Qué coño? Eh Ahora aquí Como me tengo que caer Sin más remedio No me dejaba pasar Bueno Seguimos Seguimos Chavales Vamos Esto me lo paso Este juego me lo paso Vale Pues No sé por donde Ah Mierda, tío Tengo que llegar Allí Madre mía Imposible Tengo que llegar Al A la tubería verde Madre mía Desde Madre mía Imposible Mierda Bueno La musiquilla es pegadiza Eso hay que decirlo Bueno Eh Mierda No No ¿Por qué va la tortuga esa para atrás? Ay Menos 5 vidas Vamos Vale Tengo que llegar Aquí No, tío No Ay Señor Seguimos 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 Menos 6 vidas Madre mía Chan, 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 chan Oh, no Ah Mierda Bloque Buah Vamos, chavales Ay Uf Uf No Bien Vale, vale Ole Vamos No Sida Sida Que ya estaba Ya estaba en la meta, tío Joder Ah Vamos Cuidado que esta nube creo que se cae Vale Uf Vamos Vamos Uli No, hijo de puta Coño, tío Pero ¿Por qué no lo esquiva? En serio Madre mía, tío Yo ya no he controlado al muñeco ahí No Uf Vamos Ok, venga Sencillo A ver si caen los monigos de estos Coño Oh Vale Es que vaya que ahora tienen los Los chalados Vamos Te voy a pillar carrerilla Y LOL ¿Qué coño era eso, tío? ¿Qué cojón era eso? ¿Qué cojón era eso?